Música Absolutamente, nosotros tenemos el lanzamiento al mercado de este modelo, lo tenemos planteado para el mes de febrero pero desde hace ya 3-4 meses estamos testando con grandes empresas el producto y está gustando muchísimo entonces el Ampera va a ser un producto que va a ser de opción obligada para aquellas empresas que quieran reducir su huella de CO2 o que tengan dentro de su responsabilidad social la mejora ambiental pero también va a ser una opción para aquellas personas que quieran tener un coche diferencial que contamine poco, que además tenga un look muy atractivo el Ampera la verdad es que es muy bonito, es muy divertido de conducir y además tiene unos costes de gestión muy bajos por el consumo de combustible que es ridículo respecto a cualquier tipo de otra opción, tanto diésel como gasolina sino también por los costes de reparación que en este caso son mínimos Absolutamente, la verdad es que sin el apoyo de lo que son las empresas de renting, hoy en día no estaríamos donde estamos con la falta de liquidez que se sabe que hay en el mercado, el renting, tanto sea por la gestión de la flota tan profesional como de la ayuda a esa falta de liquidez porque la verdad es que se paga simplemente una cuota mensual y nos olvidamos se olvida el empresario de todo el resto, es fundamental hoy en día para el crecimiento de este mercado y no por nada es el único canal que hoy en día respecto a 2010 está creciendo mientras que todo el resto de canales está, sabemos, cada vez haciendo menos ventas Bueno, la verdad es que la nueva generación del Combo la tendremos disponible a partir del mes de febrero o marzo ya va a estar en nuestras concesiones y es una revolución respecto a lo que tenemos hoy en día en el mercado la actual se caracteriza por ser un vehículo simple, muy fiable, es un clásico con la nueva lo que hemos hecho es revolucionar todo lo que tenemos en el segmento vamos a ir a un vehículo que tiene mucha flexibilidad en su gama distintos largos, dos, también alturas, cuatro motorizaciones diésel, una motorización de gas natural de esta manera creemos que vamos a poder dar servicio a una muy amplia gama de empresas y de sus necesidades como veníamos diciendo antes del Combo en Movano también hemos... de este no me se lo anuncio este es bastante más nuevo, por eso es más difícil pero aquí también hemos apostado por llevar al máximo las posibilidades que damos al cliente vamos con motorizaciones de 100, 125, 146 caballos, tres largos, tres alturas chasis, buses, de esa manera también estamos ampliando al máximo el rango de clientes al que nos podemos acercar y la verdad es que el mercado lo está aceptando con muy buen grado y estamos muy contentos como está funcionando ya está en la mayoría de nuestras concesiones, el lanzamiento lo tenemos programado para finales de mediados de diciembre y lo que tiene el Zafira Tourer es... todo el mundo sabe que Opel es una marca que ha hecho de la flexibilidad su bandera y el Zafira es la punta de lanza de esta flexibilidad el Zafira Tourer aúna lo mejor de un monovolumen a lo mejor de una berlina y no hace que prescindamos de nada, ni de espacio, ni de capacidad de carga, ni de prestaciones, ni de placer de conducir entonces estamos con unas muy buenas expectativas para este producto la verdad ¡Suscríbete al canal!